Ok, parte 5 de invocaciones, vamos a ver qué es lo que nos depara el destino, no nos ha ido particularmente bien, no nos ha ido mal tampoco, creo que estamos estado dentro de lo que cabe, ok? Y pues bueno, vamos a intentar sacar piedras de algún personaje Ancien, eso me encantaría, o me encantaría realmente que por lo menos me saliera un Ancien, el que sea, pero por lo menos uno. Bueno, pues bueno, tercer intento, realmente no ha salido nada en estos tres tiros, nada, nada, o sea un par de piedritas, si son mi Lash Points y lo que tú quieras, pero realmente no es lo que uno espera de este tipo de invocaciones. Ok, vamos a brincarlo otra vez, bueno, 5 piedras también, no está mal 5 piedras, pero sí está un poquito chafito lo que me ha salido ahorita. A ver, a ver, a ver, en el último tiro, oh, nos salieron 12 picos en el último tiro, a lo mejor eso es una buena recuperación. Pues quién sabe, y... Hombre, un Ancien o un... el que fuera me vuelve loco, me... Uf, es que vale oro, un... un Salmon de un Ancien vale oro. Yo creo que aunque tiene un... un rate muy bajo, es muy raro que salga una. Ok, a Foggyero. Ok, tenemos el primer Afoggyero. Pues qué no es el Afoggyero, es como un postrecito, ¿no? Es como... ah, pues ese es el Afoggyero, con razón, sí, es como una nieve con... con chocolate o no sé, la verdad no soy un experto en... en dulces. Pero sí, según yo, es eso. Bueno, está... quinta parte, que... si es la quinta, ¿no? Sí, quinta parte... a ver, si sale otro Foggyero, supongo que estaría bien. Uy, no, es... es el... Se me vio el nombre de ese güey. Red Bebo. Ah, fíjate, es uno de los poquitos que no tengo cinco estrellas. Ok, pues ya vamos bien, me faltan cinco piezas. Sí, se va a lograr fácil, fácil vamos a obtener esto, sin problemas. Ahorita, pues, me dan ganas de comprar un nuevo... un nuevo... los que construyen, pero no sé. Pues es que... ya pasó un año y comprarlo ahorita, pues a mí no se me hace muy lógico. Para hacer lo único, digo, ay, pues... es como precio a prisa, no tengo. Pero, pues, en ese momento, pues, dices... ay, es que ya lo quiero tener. Estoy pasando a este modo, que sí está un poquito... extremo, sí está dificilito de sacar. Bueno, no está difícil, realmente difícil, no está... está tedioso. Pero fíjate que es posible que en este banner... o no sé... Es que, es que, fíjense... yo puedo... ya comprar todas las piezas que me hacen falta. Todas las piezas. Pero... Pero... no veo el sentido de sacar piezas de personajes que no voy a usar. O sea, podría comprar las que me hacen falta del... del pulpito... las que me hacen falta del red velvet. Este no puedo, porque no está. Pero de los otros... o sea, de los cinco que sí podría... lo puedo sacar hoy... si quisiera, pero... no le veo ningún sentido. Pues, simplemente porque... pues, ¿para qué? O sea, no veo que podría yo sacar de beneficio con eso. Particularmente... o personalmente no le veo ningún... beneficio real a hacer eso. Por más que lo pienso, digo, pues, es que... no voy a usarlos. A lo mejor ella sí. Pero... digo, pues, es que me sale mejor seguir... invocando la siguiente galleta en dos meses... y otra vez volver a sacar poquito a poquito... las piezas necesarias. Pues, ya ven que el red velvet... pues, también lo he estado sacando así... y luego sacó fragmentitos uno por día. No, sabes que no los voy a comprar. No me compro. Es que no es rentable. Bueno, ya. ¿Quieres esta cosa?